Eeeh Ahora mismo estamos en una posición muy buena, ¿no? Estamos primeros en Liga y con la posibilidad de acabar primeros en el grupo de la Champions Vamos a empezar, primero de todo, con un jugador que ha subido al filial, ¿vale? Simplemente para que lo veáis Y con esto, esto es importante, el manager del mes, ¿eh? Me he llevado el manager del mes de octubre Curioso, curioso, ¿no? Bueno, no, no es que sea curioso, es que es una realidad, ¿no? Hemos hecho un muy buen mes Estamos haciendo una buena Premier y, oye, se nota, ¿no? Nos están dando los premios, incluso Que es algo que muchas veces no dan, ¿no? A pesar de que eres el mejor con claridad En fin, tenemos un partido contra el Arsenal, ¿vale? Y el Arsenal, equipo gordo Equipo gordísimo Equipo gordísimo el Arsenal Y veremos si no nos da problemas Ya nos hemos enfrentado a dos rivales directos Dos equipos del Big Six Y de momento hemos ganado los dos Vamos a por el 3 de 3, ¿no? Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no íbamos a ir a por él? Tenemos ahora, además, un parón de selecciones Por lo que no hay problema en que juegue los titulares aquí Porque llegará el siguiente partido Militz estaba lesionado Parece que se ha recuperado ya Y no va a estar para este partido Pero seguramente ya sí Para después del parón O no O se lesiona el parón No lo sé ¿El Arsenal que ha ganado al SCR? ¿Al Touch? ¿O algo así he leído? No lo sé Da igual Jugamos en casa contra ellos Y vamos a ganarles Joder Llevamos dos de dos Contra el Big Six Y vamos con el tercero Joder Le van dos Que me quitarían Vaya Vaya El Neni Pero bueno ¿Qué me estás contando? Cuadrado marca el 2 a 2 Pero bueno ¿Qué le ha pasado ahí con el Arsenal? Que se ha venido arriba, ¿no? Se ha venido arriba el Arsenal Hostias Con lo bien que va esto No, no No, no No, no Primer fallo contra el Big Six Primer fallo contra el Big Six En un partido que podríamos haber ganado Hemos empezado ganando Nos ha remontado el Arsenal Y hemos acabado empatando Aún así Tomo el liderato Porque United ha perdido Vale Vale Lo bueno es que estamos libres Lo malo es que nos hemos dejado dos puntos Que podríamos haber ganado En fin Empate en casa contra el Arsenal Bastante inesperado Es que Y más inesperado aún Después del gol de Lewandowski No, joder No esperaba que me remontasen Sinceramente En fin Vamos a A seguir No sé Queda todavía mucha Premier Vamos a ver Esto A ver 15 años no 15 años tampoco Y jugadores de baja calidad tampoco Tío Potencial de 42 a 58 ¿Para qué me traes este jugador? Tú eres un ojeador de 5 estrellas Tío ¿Cómo eres un ojeador de 5 estrellas Si me estás trayendo ¿Lo he fichado? ¿Lo he fichado? Creo haberlo fichado Creo Creo haberlo fichado ¿Lo he fichado? 79 Este va a ir fuera Pero no, no Quiero ver Quiero ver a este jugador ¿Lo he fichado, tío? Sí, sí, sí Y tanto que lo he fichado Aquí está Fuera, evidentemente Evidentemente, ¿no? Menuda cagada, chaval Menuda cagada Bueno, vamos a Venga, vamos a fichar aquí A estos, tío Que son buenos Y nos dejamos Japoneses De 58 Como máximo de potencial ¿Sabes? Fuera los colombianos Queda uno ahí Me da igual Y vamos con los polacos Hay algún polaco En condiciones Tengo hueco Este tiene buen potencial No me he dado cuenta De que tenía 15 años ¿Vale? No me he dado cuenta Bueno, sí Si me he dado cuenta Pero tarde No voy a fichar a este Venga, se queda así El filial Y dejadme ya De filial Y de tonterías Vamos con lo serio Vamos contra el Leicester ¿Vale? Partido Contra el Leicester Que es quinto, eh El Leicester es quinto Está arriba Y está a 6 puntos Únicamente Todavía puede ponerse Incluso primero, ¿no? Puede ganar la Premier El Leicester ¿Quién sabe? La ganó una vez ¿Por qué no iba a repetir? Eh, eh Quieto Quieto Que tenemos un entreno Aquí para hacer Que después lo perdemos Los entrenados Parecen que no, tío Parece que no, tío Pero Sobre todo para estos jugadores El filial y tal Pues viene muy bien, ¿no? Que me vayan subiendo Un poco de media Me han vuelto a quitar a uno No sé por qué me quitan Jugadores de aquí De entrenar, tío Me los quitan porque sí No sé muy bien por qué Estoy mirando, tío No encuentro nada En condiciones En serio ¿Hay alguien para entrenar En condiciones, tío? No lo hay No lo hay Ojeda, mira, Ojeda Te voy a entrenar Ismael Ojeda Y ya está, tío Ya con esto Pues seguimos un poco Con lo nuestro Con los partidos A ver si me dejan de parar ya A ver si completamos ya Este mes de noviembre Y el de diciembre El mes de diciembre De locura Con el Boxing Day Y con toda la pesca, ¿no? Que tienen ahí en la Premier Vamos contra el Leicester Bueno, con la tontería Nos hemos quitado Medio mes de noviembre, ¿eh? Con el parón y eso Se agradece Bolivia A ver, Bolivia es una selección comodín Pero... ¿Qué pasó? Suiza, por cierto No, Suiza Suiza, claro, que está en el Mundial No, no Simplemente estaba Que quería comprobarlo Bueno, de momento Tenemos como selección comodín A Chile Espero que no tengamos que recurrir A una selección comodín Pero bueno Si tuviesemos que recurrir a Chile Pues ahí está Lo que pasa es que la oferta No es ilimitada La oferta acaba Vale, la oferta acaba En algún momento No sé cuándo Pero acaba En fin, vamos contra Leicester Sé que después tenemos Champions Pero confío en que el equipo llegue bien Vamos a ver qué tal Estamos jugando fuera Leicester Un equipo problemático Y un equipo que está arriba Marca Gray Vaya ¿Y empata Mané? No, no empata Mané Ni Lewandowski Ni nadie No empata nadie No empata nadie Y me gana el Leicester Pues no Pues no, tío, no Jode Me jode, tío Me jode bastante Me jode bastante Vamos a redimirnos Esta derrota en la Champions Por favor Vamos a ganar en Champions Vamos a Casi cerrar La clasificación como líderes Y ya está Jugamos contra el CSK En casa Obligatorio ganar, vale Si no gano me meto en problemas Vale Si no gano me meto en problemas Porque el CSK Podría acabar primero Si no gano en este partido Vamos a Vamos a quitarnos de problemas Vamos a ganar al CSK Y ya está, tío Nos vamos a alegrar un poco Después de esa decepción en Liga Porque llevamos dos partidos en Liga sin ganar Así que es verdad Que eran partidos complicados Pero Aún así Podríamos haberlo hecho mejor Cuadrado marca el primero Venga, va Cuadrado marca el primero Y quién marca el segundo Quiero ver ya el segundo, tío Ahí, cuadrado otra vez, tío Perfecto Así sí, cuadrado Joder Venga, así sí, tío Doblete de cuadrado Dos a cero James, que vuelva a fallar un penalti James, te vamos a tener que cambiar de lanzador No, no puedo Es una pena No puedo cambiar el lanzador Si no lo habría cambiado ya Fabra marca el tercero Y ganamos Al CSK Por supuesto el Mónaco Gana al Anderlecht Cosa con lo que contaba Y ahora mismo hay empate Entre el CSK y el Mónaco Y yo estoy tres puntos por encima Con un empate Soy primero Pero juego en casa contra el Mónaco Creo que vamos a poder ganar ese partido Joderfield Bueno, Joderfield Y Southampton después Y después Southampton el West Ham Y después el Mónaco en Champions Pues a ver Vamos a hacer la cuenta para atrás Vale, aquí van a jugar los titulares Evidentemente Hay que jugar a los suplentes contra el West Ham Titulares, por tanto Contra el Southampton Y los suplentes se van a encargar entonces Este partido contra el Joderfield Partido contra el Joderfield Fuera de casa Uff Uff, uff, uff Partido durito, eh Partido durito Y con Sandok De 71 de media Jugando de lateral izquierdo Estamos empatados ahora mismo Con el United Lo habéis visto ahí Y dejarnos puntos Significa perder el liderato Es así Es la traducción Inns Inns Infe Inns No sé cómo se pronuncia Pero ha marcado gol Un tío que no conoce Nadie En el minuto 8 Ha empatado Valde Y estamos 1-1 Pero el 1-1 es insuficiente Falla un penalti El Inns este Que la quiere liar La quiere liar El Inns Tío ¿Qué le pasa? ¿Quién es este jugador? ¿Pero quién es este jugador? Tío ¿Pero quién es este jugador? Tío ¿Quién es este jugador? Ince Ince ¿Quién es Ince? T.ince T.ince 74 de media T.ince 74 de media ¿Pero por qué este tío Me ha hecho un doblete Y casi hace un hat-trick, tío? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Pues este tío ha hecho el partido de su vida Ha metido 2 Ha podido meter 3 Si hubiese metido el penalti Y nos acaba de joder Nos acaba de joder Más todavía Más todavía Porque llevamos ya 3 partidos No, 3 partidos No sé ya ni cuántos partidos llevamos sin ganar Eh, sí, 3 partidos Claro, 3 partidos sin ganar en Premier Porque del último del episodio anterior Si lo gané, ¿no? No, tampoco Mira, 4 4 partidos seguidos sin ganar en Premier Y de los 4 3 fuera de casa ¿Casualidad? No, no es casualidad No es casualidad Para nada Y el único partido en casa contra el Arsenal ¿Sabes? ¿Casualidad que llevamos 4 partidos sin ganar? No Casualidad No es Que 3 de esos partidos sean fuera de casa En fin Eh No sé cómo estará ahora mismo la clasificación No sé si United habrá ganado Si habrá empatado Con un empate me pasa Así que seguramente me haya pasado No, no me ha pasado ¿Y United también ha perdido? Hostia, si United ha perdido en casa contra el Brighton ¿Veis? Eso a mí no me pasa Eso a mí no me pasa Yo llevo 4 partidos sin ganar Pero 3 de ellos fuera Y el único en casa ha sido contra el Arsenal ¿Sabes? Que no es un equipo Eh Flojo Southam toma ahora Equipo titular Y A por la victoria Ahora sí que es verdad que tenemos 2 partidos seguidos en casa Este de Southam Después contra el West Ham Y si contamos el de Champions son 4 4 4 no, 3 Estoy fatal ya, eh Manea marcado Y James marca de penalti James ya era hora de que marcas un penalti Crack Ya era hora, eh Te estaba costando, eh Marcar los penaltis Pues ahí está 2 a 0 Eh Después nos reímos el bicho, tío Pero los penaltis hay que meterlos Los penaltis hay que meterlos, tío Valdédiado marca el tercero Y vamos a ganar al Southampton ¿Veis? En casa no tenemos problemas, tío A ver, quitando el top El Arsenal, tío Pero el Arsenal es el Arsenal, joder Que es el Arsenal, ¿sabes? Que es un equipo del Big Six Se puede Comprender El empate Pero contra el resto de equipos En principio en casa No vamos a tener Eh No vamos a tener problemas La clave es ser Contundentes fuera Si somos contundentes fuera Vamos a ganar la Premier La cosa es que no somos contundentes fuera Para nada Es complicadísimo serlo Oferta de Australia Australia yo no sé si juega al Mundial Pero vaya Selección Comodín es Chile, tío Es Chile Ya está West Ham United Vamos con el equipo suplente Y vamos a por otra victoria más En esta Premier Estamos ahora mismo con un triple empate Y con el Chelsea creo que Creo haber visto Con un partido menos Y tres puntos menos Quiero decir que si Ganas ese partido menos que tiene Habría un Un empate a cuatro En el liderato Vamos a seguir nosotros Intentando ganar Y seguir ahí arriba Tío Y poco a poco el resto Pues irá perdiendo puntos Imagino Izquierdo marca Venga va Onda el segundo Bien Joder bien Venga este partido lo tenemos Lo tenemos este partido Y a pensar ya en la Champions A pensar en el Mónaco Lo que decía antes El empate nos vale Pero vamos a intentar ganar ¿No? Digo yo Ha marcado Manel Tercero Arnautovic El 3 a 1 Y 3 a 1 Vamos a ganar Tres puntos más Y de momento Seguimos primeros Hay que esperar ¿Vale? Hay que esperar Hay que tener calma Y aquí veis la clasificación ¿Vale? Tengo 12 puntos Mónaco y CSK 9 Con un empate El Mónaco evidentemente No me puede alcanzar Se quedaría con 10 Y tampoco me podría Alcanzar el CSK Que aunque gane Solo sumaría 12 Así que Lo que digo El empate en casa Nos vale Tenemos la clasificación Como primeros Prácticamente hecha Hemos ganado realmente Casi todos los partidos Ahora mismo Hemos ganado 4 partidos de 5 Si gano este del Mónaco Van a ser 5 de 6 Hostias Es una buena fase de grupos Y si el CSK gana Ojo espérate Si el CSK gana Se mete Si el CSK gana Se mete en octavos Y echa al Mónaco Es que el CSK ha hecho Una fase de grupos Extraordinaria Me ganó a mi Es que solo con ganarme A mi ya Tiene muchísimo mérito En fin Vamos contra el Mónaco A ver No lo digo por mi entrenador Lo digo por el equipo Que tengo Que no se vaya a venir Que no vaya a venir Ahora el típico listo Diciendo que voy de sobrado No, no voy de sobrado Pero el equipo Es superior este Al del CSK Evidentemente Bueno Vamos contra el Mónaco Voy a beber Un poco de agua Tío Bueno Espérate Porque no hay iguales El CSK está ganando Y espérate Porque un gol del Mónaco Todavía da problemas Espérate Porque un gol del Mónaco Nos puede echar Mira Yo ahora mismo No sé si ese gol Me echaba Pero me he acojonado Muchísimo Ese gol Podía haberme echado Ya no dejarme Segundo Echarme de la Champions Estoy hablando Ahora mismo No sé Ahora mismo No sé No sé Quiero saberlo Quiero saberlo Tío Tengo la curiosidad De saber Si ese gol Me hubiese echado De la Champions O no Pero James De verdad James Salvador Porque Como mínimo Ha asegurado La primera plaza Vale Con ese empate Bueno Y ha asegurado La clasificación Ha asegurado La clasificación Y además De la clasificación La primera plaza Pero es que Vale La diferencia de goles General Se la tengo ganada Tanto al CSK Como al Monaco Vale Y la diferencia de goles Particular La diferencia de goles Particular Al CSK No sé si se la tengo ganada Con tenerse la ganada Al CSK o al Monaco Habría pasado Con el Monaco Habría sido un 2-2 En goles 1-2 En el campo del Monaco Y 0-1 Si me hubiese ganado Y No sé si cuenta más Los goles fuera de casa Pero diría que sí Diría que tienen preferencia Los goles fuera de casa Cuando hay empate Empate a todo Diría que tienen preferencia Los goles fuera de casa En fin Eh Nos hemos clasificado Y ya está James ha salvado Y listo James nos ha salvado Y ya está Y nos olvidamos De lo que podría haber sido Vamos a Echar gente de aquí Tengo aquí uno con 15 años ¿Qué haces? Eh Tengo ya esto bastante lleno Tengo ya esto bastante lleno No me termina de gustar Voy a fichar a ese Porque tiene muchísima media Muchísima en comparación Con los otros Y Es que paso de mirar los informes Tío Paso en serio Paso de mirar más informes Tío Estoy ya un poco Un poco quemado de informes Vamos Eh Al siguiente partido Contra United Derby de Manchester Ahora mismo Soy líder United y Everton Han empatado antes El Chelsea sigue a 3 puntos Con un partido menos Y El Stock Sí que está ya un poco más lejos Y seguirá alejando más La verdad El Stock está haciendo Muy buena temporada Pero en algún momento Empezará a dejarse puntos Inks El maravilloso Inks Que ha estado a punto De hacernos un hat-trick Y que nos ha ganado Con su doblete Es Pichichi ahora mismo De la Premier Nos estábamos riendo aquí de él Pero es el Pichichi de la Premier Bueno Nos han dado el premio del torneo Por lo que tenemos rival En octavos El Oporto Me gusta el Oporto, tío Tío, casi siempre me toca el Oporto Tío, casi siempre me toca el Oporto Es increíble Bueno Derby Derby de Manchester En Old Trafford Todo lo que no sea perder Es bueno Todo lo que no sea perder Es bueno Vamos con nuestro once Y vamos a por el United Joder El United Equipo Evidentemente muy duro Está ahora mismo segundo Y gol de Lukaku Es lo que digo Es un equipo fuerte Juega en casa Y quiere molestar Pichek Marca el empate a uno Bien Me gusta eso Me gusta eso Pero me gusta si mantenemos el empate hasta el final Si no De poco va a servir ese gol Lukaku Te lo podías haber ahorrado Lukaku Te lo podías haber ahorrado Te lo podías haber ahorrado Lukaku Ese doblete Lo doblete antes de Inns Ahora doblete de Lukaku Son cosas que Os podéis ahorrar, tío Pierdo el liderato Pierdo el liderato Y no me gusta eso Evidentemente No me gusta eso, tío No me gusta nada, tío Bueno Estoy pensando ahora mismo Una cosa Y es que No puedo llegar a los 42 puntos Que hicimos En el anterior grupo El grupo de Argentina Que hicimos 42 puntos En la primera vuelta Para después acabar la liga cuarto Para después acabar la liga cuarto Fue increíble eso, eh Bueno Jugamos ahora contra Swansea Evidentemente con los suplentes Porque Ya me dirás Acabamos de jugar No pueden jugar otra vez los titulares Están quemadísimos Y nada Con el equipo suplente Nos vamos a enfrentar a Swansea Y vamos a intentar sumar puntos Porque No estamos teniendo ahora mismo Una buena racha en liga Es que Fuera de casa no ganamos Es que ¿Cuánto hace que no ganamos Un partido fuera de casa en Premier? No lo sé Pero tiene que hacer mucho, eh Muchísimo Podría ser este El primero, ¿no? De una nueva racha De victorias fuera de casa ¿No? EA Sports ¿Cómo lo ves? No, EA Sports No lo ve EA Sports No lo ve No lo ve Para nada No lo ve No lo ve No, no, pero es que no lo ve Es que no ve ni siquiera un empate Otra derrota fuera, tío Es que, de verdad Es que estoy ya quemado De los partidos fuera, tío Es que son una mierda Es que son una mierda, tío Es que es imposible ganar esta mierda, tío No se pueden ganar los partidos fuera, tío En la Premier Es una locura, tío Es una locura De verdad, tío O tienes el mejor equipo del juego Yo creo que te pones al mejor equipo del juego Y a lo mejor De los 19 partidos fuera Ganas 7 ¿Qué os parece si el próximo Reto Spectre Es ese? Ponernos al mejor equipo del juego Venirnos a la Premier E intentar ganar más de 7 partidos fuera Reto Spectre 4 Próximamente Lo imposible Reto Spectre 4 Lo imposible Este que estamos haciendo ahora El Reto Spectre 3 Es la permanencia Pues Reto Spectre 4 Lo imposible Ganar más de 7 partidos fuera He dicho 7 por decir un número Pero es que estoy diciendo 7 de 19 Que no estoy poniendo nada Que no estoy diciendo ninguna locura De ganar todos los partidos fuera Ni mucho menos 7, 7 A ver si hay huevos De ganar más de 7 partidos fuera Menuda locura la Premier De verdad Y estamos jugando contra Tottenham Contra Tottenham Y no he dicho nada, tío Otro partido contra un equipo del Big Six Que estábamos muy bien Hasta que nos encontramos al Arsenal Que nos sacó un empate en casa Hasta que nos hemos enfrentado al Manchester En el derbi Y hemos perdido Y hasta que llega Sisoko En el 86 Vete a la mierda Sisoko ¿Qué dices, tío? Es que no veas ¿Qué racha tenemos ahora, tío? Con lo bien que estaba yendo Todo, tío? Y ha entrado una racha Ahora, tío Que no ganamos ni un partido Es que no ganamos ni un partido, tío Hemos estado cerca de quedarnos fuera de la Champions Llevamos ahora No sé cuántos partidos sin ganar Pero bueno, tío ¿Hemos ganado algún partido de este mes? ¿El del West Ham en casa? ¿El del West Ham en casa Es el único partido que hemos ganado este mes? ¡Menudo desastre de mes de diciembre! Y acabamos de perder en casa Ya era lo que nos faltaba Perder en casa No lo entiendo Mira, aquí van tres partidos Cuatro Vale, son cuatro partidos A ver, son cinco De los cinco, cuatro sin ganar De los cinco, cuatro sin ganar Y de estos cuatro, son nueve De nueve partidos hemos ganado dos De los últimos nueve partidos de Premier Hemos ganado dos ¿Pero cuántos han sido fuera? Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Hemos No ganado dos partidos en casa Contra equipos del Big Six Nosotros dos en casa Los hemos ganado sobrados Y de los otros dos de fuera No hemos ganado ninguno Llevamos sin ganar Un partido fuera en Premier Pues no lo sé Lo voy a mirar ¿Cuánto llevamos sin ganar? Es que estoy en septiembre, eh Es que desde septiembre Desde el 30 de septiembre Que ganamos al Chelsea No hemos ganado un partido fuera en Premier ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Perfecto, ¿no? Perfecto Así no vamos a ganar la Premier Pero es que ni de coña Es que ni de coña Es que íbamos muy bien Y ahora de repente Acabamos de perder tres partidos seguidos Hemos perdido tres partidos seguidos Y nos hemos puesto cuartos Estábamos primeros Y con algo de ventaja Y ahora mismo estoy cuarto A cinco del primero Muy bien Muy bien, tío Muy bien Así es la Premier Ofecta retirada de Chile Pues retírala Retírala, tío Retírala Retírala ¿Qué quieres que te diga, tío? No voy a coger a Chile ahora, tío Tenemos tiempo aún De que llegue una de las selecciones del grupo Burmouth en casa Veamos el calendario Burmouth Newcastle Fuera Y Crystal Palace Fuera Y Watford en casa Y el MK Dongs En la FK Pues vale Aquí van a jugar Los suplentes Contra el Watford Titulares aquí Que jueguen los suplentes Contra Newcastle Que jueguen los suplentes Contra Newcastle Si total Si es que no voy a ganar Con los titulares tampoco ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Creéis que voy a ganar Con los titulares? Si llevo desde el 30 de septiembre Sin ganar un partido fuera ¿Qué más me da? Que jueguen los suplentes fuera Si total Los titulares tampoco hacen nada Que jueguen los titulares en casa Y aseguramos las victorias ¿No? No, estoy empezando a pensar así Marca cuadrado Bueno, espérate Que no vamos a ser capaces De ganar al Burmouth ¡Espérate! ¡Espérate que no ganamos Al Burmouth en casa, eh! ¡Espérate! Me han empatado con gol de Pugs Pug Pug ¿Quién mierda es ese? Muy bien Muy bien Ya no ganamos en casa Ni al Burmouth Que el Burmouth Da la casualidad De que esta temporada Está a séptimo Oye, es un equipo Que se lo está sacando Que está a séptimo Muy bien Ya no vemos ni al primero Hemos pasado De empezar el episodio Primeros A estar quintos Quintos ¡Espérate! ¡Que tenemos otro partido fuera! Cuatro partidos seguidos Sin ganar en Premier Cuatro partidos Sin ganar en Premier Seguidos Dos victorias En los últimos diez Dos victorias En los últimos diez partidos De Premier Es que diez partidos Es prácticamente un tercio Marca onda de penalti Pero yo ni Ni me ilusiono Ni nada, eh Nada Va a marcar Gale Por ejemplo O a Joze Pérez Pues marca onda Ganamos Nuestro tercer partido De los últimos once Y ganamos Fuera de casa ¿Cuántos meses? Tres meses después Prácticamente Tres meses después Prácticamente Ganamos Nuestro Partido en casa Lo peor de todo Es que no soy el único equipo Que está matándose a perder Porque estoy solo a tres puntos El liderato Francia A ver Francia no es selección Como díngo Pero bueno La voy a dejar Por tener algo Crystal Palace Crystal Palace Titulares Y no sé Pues igual ganan No sé Como es tan raro todo Pues no sé No sé La verdad No sé muy bien Tío Antes hemos ganado Con los suplentes fuera No sé Es muy relativo todo No sé No sé qué va a pasar La verdad Hemos ganado Un partido fuera Desde el 30 de septiembre Sería una locura Ganar dos seguidos Va a marcar Sorloz Que tiene un gran nombre Venga Sorloz Te estamos esperando Sorloz Sorloz Mete un gol No Pues no lo mete Pues ganamos dos partidos Seguidos fuera ¿Alguien me puede explicar esto? No Nadie me lo puede explicar Esto Solo lo entiende EA Sports En fin Hemos acabado ya el mes Un mes desastroso Pero tampoco nos ha dejado Muy lejos de la cabeza Estamos solo a tres puntos Un mes desastroso Hemos ganado cuatro partidos De los últimos 12 Hemos ganado un tercio De los últimos 12 partidos Y son 38 12 Es prácticamente un tercio De la liga Y dentro de este tercio De la liga Lo hemos hecho Muy mal ¿Vale? Lo hemos hecho Muy mal Es que Creo que no se podía hacer peor Bueno Si Si se podía hacer peor Pero Era difícil Bastante difícil Hacer lo peor En fin Nos vamos a vender En el mercado de invierno Y Por aquí Lo vamos a dejar ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Del desastre Del apocalipsis Y Nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado este episodio Como he dicho Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Grية ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!